La exposición El Arte de Saber Ver, Manuel B. Cosío, la institución libre de enseñanza y el Greco, difunde la labor de este pedagogo español, sus trabajos sobre el Greco, la ciudad de Toledo y el legado en materia educativa y artística en España y México. Manuel Bartolomé Cosío fue un pedagogo, historiador del arte, que tuvo un papel decisivo en la continuidad del proyecto modernizador de la institución libre de enseñanza. La otra faceta fue como catedrático de pedagogía en la Universidad Central, donde desarrolló una significativa labor. La muestra cuenta con cerca de 300 piezas entre pinturas, esculturas, audiovisuales, fotografías, documentos, cartas, trajes, entre otros, que abordan las diferentes facetas de cosío como pedagogo, historiador del arte y promotor cultural. También se incluyen en la exposición obras donde copiaron las pinturas del Greco para ser llevadas en las misiones pedagógicas a comunidades rurales, pero también piezas originales de Salvador Dalí, Joaquín Sorolla, documentos de Luis Buñuel y Federico García Lorca. La institución exhibe esta muestra hasta el 23 de abril de 2017. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España. Notimex